www.feyyaz.com me voltearon a ver y me apuntaron. ¿Y dónde está ese perro? Dijo, entonces, allí en la esquina uno de ellos. Solo de entrar, allí, allí se pararon, ¿dónde están ustedes? Y miraba allí con la rifla, apuntando, allí se agachaba. Miraba, yo vi a Andrés en el corredor. Y me miraron allí y me apuntaron. Si me mataron, mate, me pensé. Solo andaban unas pierneras y unos fusiles que andaban y con paja montaña andaban y uno andaba con un lanzagranada y unos garrotes que andaban. Él me dijo uno de allá y me engañonó, dijo el servicio. Y de ahí me otro, el que me engañonó de ahí me dijo alto, me dijo ahí. Y yo me quedé parado. Y le agarró el fusil y me apuntaba a mí. Sí, ellos decían que andaban en orden de matar, pero nosotros le dijimos que no le debíamos nada a ellos y yo me sentí con miedo y yo lo que hice solo fue llorar. Y yo así de por detrás, la niña, la chava que se vaya porque la niña gritaba al lado de mí y todos me tenían encañonado. Y los demás estaban detrás de la casa. Tenían rodeada la casa. Y estaban ahí así. Porque yo no pensé que iban a hacer algo adentro porque yo no tenía nadie adentro. Yo lo que pensaba era en mis niñas y en mí que me iban a matar. Pues mi niña todas las noches llora. La de mi mami dice que también llora al no verme y se ir. El policía por allá, por ese náylo, metió la arma y le dijo si te mueves, te vamos a disparar, le dijeron. Entonces él no se movió y agarramos a la carrera nosotros para la otra puerta. Allá nos abandearon otros tres policías. Yo me dio miedo porque yo dije le iban a llevar amarrado, le iban a llevar, le iban a poner las chachas a los papás de nosotros. El policía que metió la arma por allá y se vino para acá y le dijo que no se estuviera metiendo con nadie de los dedos de la represa. No tenía que hacer ningún gesto porque nosotros traemos orden de matar. No es ni un gesto, le dijo. Y entonces es lo que le dijeron a los hipotras. Vaya niños con las manos para arriba. Le dije, ¿qué culpa tiene que levantar las manos para arriba? No saben ni qué problema mete un niño. Cuando ellos no querían levantar las manos, jodidos, les estamos diciendo y les cañonan a los hipotras. Allí cuando les puse más, se les metió los nervios a mí, y bravadura baja. Entonces les dije yo que eso no podían hacer con los hijos míos porque yo estaba para responder por ellos. Mejor que hicieran lo que querían conmigo y me dejen libre los niños, les dije. Y entonces allí se les pusieron las tres armas por delante y tres aquí por detrás. Por eso que ellos se asustaban, los niños pequeños se asustaban. Es que en la mente de ellos pensaron que a mí ya me chacharon, me iban a matar aquí mismo. Comenzaron a querer gritar. Y ahí dijo que le dijeron a él que esta arma grande que andamos, le dijo, carga 100 tiros, le dijo, y esta chiquita, 50, le dijo, si para hacer una matazón no cuesta, le dijo, o para llamar a otros 100 policías a Texigalpa, no cuesta para venir a hacer una gran matazón aquí, le dijo. Esos que vinieron ahorita era la policía nacional, porque así decía acá, lo que no logramos saberle fue el apellido a uno de ellos, porque los seis que andaban, andaban con chaqueta, pasamos este dedo, antibalas, andaban, no le pudimos ver el apellido a ninguno de ellos. Pero ni miedo le estuve, si yo mejor parece que me dio como cólera, ni va a darles como con el leño, pero a mí un tiempo dije, yo digo, mejor que me dé paciencia el señor. Yo les digo que no vengan a hacer esto, porque como nosotros no debemos nada y no hacemos ninguna, ninguna otra cosa mala. Nosotros trabajamos para comer. Es que ellos están, que tal vez lo quieren asustar a uno, como les digo, como lo miran que está en la lucha, ellos lo quieren asustar a uno con eso, con quererlo venir a sacar a las casas, porque se han dicho, dicen que casa a casa van a desalojar a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!